Puebla, sonidos y discursos. Y ahora nos vamos a otra charla, ahora el Centro de México, con lo que tiene que ver con el barrio, las vecindades, las calles, esas calles coloniales de una ciudad del Centro de México, porque desde ahí surge la obra del buen José Luis Galindo. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de estar por aquí con ustedes. ¿Ya cuánto tiempo y qué número de disco es este, José Luis? Este es el tercero, el tercero. Digamos que ahora sí que después de haber iniciado hace 30 años, ya rock and rollando, desde aquella tocada en el umbral con Utopía y La Revolución. Cierto, cierto. O sea, sí, desde ahí tocamos juntos de hace muchos años y desde ahí comenzó. ¿Quién le iba a decir que iba a pasar tantas y tantas historias a partir de esa noche? Y creo que por ahí ya se pregunta, ¿qué pensaba ese chavito que se subió aquella noche en el escenario por primera vez a tocar con un público? ¿Qué pensaba? ¿Cómo se imaginaba el futuro? Pues mira, en realidad, justamente voy a contestarte tu pregunta con el título del disco. Esa emoción que tuve, esa adrenalina que sentí y además esa emoción de tocar mis canciones, fue algo que me marcó de por vida, ¿no? Entonces, creo que siempre he tenido la necesidad de cantar mis canciones, de tocar mi música y claro que en algún momento pues he tenido la oportunidad de tocar covers o hacer algún arreglo de algún tema, pero justamente me he identificado a lo largo de mi vida con las composiciones que yo hago. Entonces, pues es una emoción doble, ¿no? Porque es tocar, abrir un concierto, en este caso cuando le abrió Utopía y además siempre se ha dado la oportunidad de convivir y de conocer a diversos músicos, ¿no? Porque en aquella ocasión, pues también músicos de Utopía o músicos amigos de ustedes me hicieron el honor de poder acompañar y a partir de ese concierto también tuve la oportunidad de conocer a Memo Barrio en paz descanse, ¿no? Entonces, es una tocada que realmente me marcó. José Luis, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando del 90 o del 91, por ahí, no más. Sí, por ahí, 90 o 91, fíjate nada más. 90 o 91. Cuando este evento pues detona en lo que es... Así es. Pues tu carrera, ¿no? Tu carrera. Que además, siempre lo he dicho, ¿no? Dentro de los músicos del género, tú decidiste también prepararte en la academia, ¿no? En estudiarle, meterle armonía y que esto, pues no sé si te dio más herramientas o más posibilidades para hacer tus rolas. En este caso, el rock que yo he trabajado siempre exige mucho más viscerano, mucho más, este... Ser un poco más agarrido en cuanto a la postura y a lo que se tiene que decir en el escenario. Pero sí, efectivamente, me enriqueció mucho en cuanto a la posibilidad de crear armonías y combinar acordes o... ¿Cómo le podemos llamar así? Cadencias, ¿no? En las cuales podemos hacer movimientos en los cuales podamos resolver de una tonalidad a otra. Y que podamos hacerlo de manera correcta, ¿no? Que no se sienta un cambio brusco en cuanto a un arreglo musical. Pero también me dio la oportunidad de conocer a muchos músicos, ¿no? Compañeros míos de la misma escuela, este... Que también, de alguna manera, han ido sumando, ¿no? Participando conmigo, ¿no? En este caso, ya te iré contando quiénes han estado sumándose, pero sí también esa oportunidad de conocer a más gente, de conocer a muchos maestros de música, que agradezco mucho. Claro. Y eso, pues, detona en este nuevo disco. ¿Qué es lo que me gustaría saber? Ahora, en este 2024, ¿qué significa este disco? ¿Qué nos cuenta? ¿A qué regresas? ¿Qué es lo que quieres contar ahora, José Luis? Sí, bueno, mira, en realidad, la temática que siempre he manejado desde que iniciamos este proyecto de música, de vida en la música, pues, ha sido un tema en el que manejo mucho la ciudad, la forma de vida en las colonias populares, porque, pues, finalmente... El grupo que se creó esa noche, justamente cuando conocí a Memo, se creó una mancura, ¿no? Me tocó acompañarlo a tocar en los camiones, y andar boteando, y andar en la Ciudad de México, o irnos a otras ciudades a tocar, y realmente había una necesidad de expresión a la gente cuando platicaba con nosotros, y todos esos personajes se fueron sumando a las creaciones que íbamos haciendo, ¿no? En este caso, de vuelta al barrio significa volver a la esencia, volver al punto de partida, tener nuevamente la ilusión después de tantos años, en donde a veces nos vamos perdiendo, y vamos perdiendo la idea, y la fe, y la confianza en lo que hacemos, es volver a creer y tener la misma... o tratar de tener la misma energía, pero la misma voluntad, y la misma fe, y la misma alegría de tocar, ¿no? Esa emoción, esa adrenalina, y también, pues, de recordar a mi carnal Memo, ¿no? Memo, que hay que decirlo al público, fue un ícono dentro de la música del rock urbano en esta ciudad, él es el habitante de la Ciudad de México, por supuesto, que llegó acá, y que, bueno, juntos hicieron mancuerna en un largo tiempo, en los escenarios poblanos, que lamentablemente falleció, falleció, pero, bueno, te da su influencia en ti, según veo, según nota también en las canciones, y te diría eso, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado, o cómo ves la escena del rock urbano, y qué le aporta José Luis Galindo a ella? ¿O ya no se siente parte de ella? Pues, mira, en realidad, creo que siempre he tocado, en donde haya la oportunidad de hacerlo, siempre lo hago con mucho gusto, siento que la vida, poco a poco, me ha ido acomodando en un nuevo camino, que es tocar con la guitarra, solo, o no poderme presentar, yo, sí, sí, al moverme ya solo, sin banda, y eso genera también la posibilidad de viajar y conocer foros de diversas índoles, ¿no? Entonces, llegar con la que debe soporte y pueda generar esa acción que se requiere en un concierto, a partir de que estoy trabajando de manera independiente y solista, pues, este, ha sido más difícil para mí acceder a las tocadas masivas, ¿no? O esas tocadas donde íbamos, ¿no? Donde tocábamos con bandas que venían de la Ciudad de México, con la mayoría lo pudimos hacer, y ahora, pues, estoy también en espacios más pequeños, es una interacción con la gente mucho más cercana, mucho más íntima, pero, pero, afortunadamente, cuento con la posibilidad de que cuando me han invitado a algún concierto, pues, allá, y puedo llevar a mi banda, pues, vamos, ¿no? Y lo resolvemos con mucho gusto porque, pues, del tocar es un placer y donde sea, siempre será un gusto y si es con la banda, pues, muchísimo mejor. Qué chido, José Luis. Pues, bueno, cuéntanos cómo va a ser la presentación del disco, ya sacaste un sencillo, ya lo, ya lo escuchamos, pero cuéntanos cómo va a ser la presentación y dónde puede acceder la banda a tu obra. Mira, la presentación se va a realizar el día miércoles 24 de julio a partir de las 5 de la tarde en el Teatro de la Ciudad, aquí en la Ciudad de Puebla. Está en la avenida Juan de Palafox y Mendoza, número 14, está en los portales en el mero centro de la ciudad, vamos a tener de invitado al maestro Carlos Arellano que va a ser el padrino de lujo y también estará el maestro Iván García que tuvo a bien cantar una rola conmigo y le agradezco mucho ese detalle tan grande de haber aceptado la invitación y también, bueno, en el disco está también la voz del maestro Pedro Sandoval de Toluca, pero en esta no será posible. Sí, vamos a estar a partir de las 5 de la tarde 24 de julio, la entrada es libre. ¿El disco cuándo sale en plataformas? El disco en plataformas está a partir del 22 de julio. Voy a hacer una preventa el día 20 de julio ya en físico, el disco físico en la fuga de Don Porfirio, ahí vamos a estar el día 20 de julio desde las 6 de la tarde dando a conocer el disco en físico, echando algunas rolas, compartiendo con todo el personal que guste acompañarnos, pues también ahí vamos a estar el día 20 de julio a partir de las 6. Pues bien, vamos a anunciar todo esto a través de las redes, nos quedan un par de semanas para estar reforzando esta presentación, para que ustedes se acerquen a la hora de José Luis Galindo. Hace unos días me hablaba un amigo de Cancún y me decía oye, dime nombres de bandas que representen a Puebla. Y yo, mocos, o sea, pues ahí está José Luis Galindo, si quieren conocer la ciudad de Puebla, cuando uno viaja en el norte y va por otras ciudades, neta que sí escuchan muchas bandas que hablan de su territorio, de sus contextos, de cómo se levantan, de qué es lo que ves, de sus volcanes, de sus vecindades, y en Puebla no es tanto así y créanme que José Luis Galindo sí es un dibujante, un pintor musical de lo que ocurre en el barrio, de lo que ocurre en las ciudades y lo hace muy chido. Muchas gracias, Hugo, pues es el trabajo que uno viene realizando desde siempre, lo que más me gusta hacer y bueno, pues espero que el disco pues les llegue porque tiene historias que en realidad todos hemos vivido y seguramente se van a identificar. Pues nos vamos a quedar escuchando el sencillo que acabas de sacar, el No va más, así que tú presentala, José Luis, cuéntanos de qué va. Pues es una rola que en general habla del, para mí, creo que habla de la situación de No va más la mala vibra, No va más los malos momentos y creo que podría ser también una rola de amor, pero pues cada quien cuando la escuche le va a encontrar su propio sentido. La rola se llama No va más, espero que les guste. Gracias, José Luis. Gracias a ti, Hugo. ¡Gracias! No va más, no va más, no va más, no va más. ¡Gracias!